A los guipuzcoanos. Pero poco duraría la alegría. Un nuevo regalo de la zaga manchega sería aprovechado por De Paula para hacer el 3-4. Es evidente que a los canteranos manchegos les faltan minutos de juego para hacerse con un sitio en primera división. Los errores constantes de marcaje han facilitado y mucho la tarea anotadora. Muy bien para Oscar De Paula cae Luis Pérez y desde la frontal, él es jugador del Badajoz, consigue un gran zurdazo. En que el Athletic no puede con la Real. La Real que se adelantó con ese gol. El pase es de Kovacevic y marca De Paula. Hoy tampoco ha sido el día de Roberto Río. El Valladolid no ha jugado mal de la Real. Una apisonadora. 0-3. Era el minuto 66. Oscar De Paula. La alegría, el saque de esquina, el segundo palo de nuevo. A Checoma y Barça o el Milán. Tocan todos. De Paula se infiltra en la zaga del Valladolid. Y el 0-4. Aranzabal, Esvitanovic, que había entrado en la segunda parte. El propio De Paula. Y al final lo hemos repetido. 0-0. Llegamos al minuto 90. El saque de esquina de Kubauer toca a Loren. Y solo en el segundo palo, Oscar De Paula solo tiene que empujar el balón para empatar el encuentro. Pero increíblemente... En la segunda parte se iba a producir la reacción de la Real Sociedad. Centro de Sapinto. Gol de De Paula. Muy bien Sapinto. Un poquito más retrasado como juguante del Bernabéu. Que jugó como único delantero. Segundos en el campo. De Paula. Y gol. Luego acertó. Defensa del Atlético. López Recarte que hizo un partidazo. Centra. Bonilla. Y al final el cuarto. Obra de Oscar De Paula. Se abrazaban al remate del colombiano. Este centro se ha caído. Y en ese saque de banda, tremendo gol de De Paula. El saque de De Pedro. Recordar lo que decía. Y lo vuelvo a repetir. Fíjate un saque de banda. Y un cabezazo. Está bien. Está bien. Por eso Fuerda decía lo importante. La acción que inicia Fouklop. Y que finaliza de esa forma Oscar De Paula. Porque el recorte para marcharse. Acaba de entrar. Acaba de entrar. Estamos en la segunda parte. Va a llegar el 3-0. Ahí está. De De Paula. El pase de Sapinto. Te ha hecho un buen partido. Según estamos viendo el resumen. Y de Paula. Que ya le hemos visto en más de una ocasión hacer esto. Acaba de entrar prácticamente sobre el terreno de juego. Y casi el primer balón que toca. Gol. 3-0. Qué bien la pone ahí. Con el interior. Sin pegarle muy fuerte a la pelota. Esos partidos de liga fuera de casa. Al Madrid son muchos. Los dos últimos. Y el Avisamora triunfando. Próximas dos jornadas. El Valencia. Que viaja a Málaga. Y después recibe a él. Juega el Mundial con Turquía. Y de Paula. Que prácticamente acaba de entrar al terreno de juego. Y puso esa cabecita. Para el 2-1. Se volvió loco. Y no era para menos. Sí, porque la Real respira un poquito. Todavía tiene mucho que sufrir. Pero respira un poquito. Y el Villarreal sufre. Sí. No estamos viendo... Está la defensa del Madrid. Y cómo estaba tocando la Real. El centro de recarte. Y remata. Había tres jugadores del Real Madrid en teoría para molestar. Marcó de Paula como quiso. No hemos dicho que el Madrid empezó bien. Los primeros minutos. Pero se vino abajo como un castillo en Aipes. Y realmente la defensa es una auténtica vergüenza del Madrid. Y ojo. El eterno de Paula. ¿Cuántas veces de Paula habrá marcado el gol salvador para la Real? Pues una vez más. Minuto 85. En ese balón al área. La olla. Tocó Kovacevic. Y marcó el delantero Pacense. La dejada de Kovacevic es espectacular. La dejada de Kovacevic. 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 La dejada de Kovacevic.